La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 26 de marzo, viernes de la quinta semana de Cuaresma. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Eva Ovalles, Manuel Carrasco Rivas, Manuel José, Marina Airá, Victorina Sosa, María Cristina García, Marcelino Lima, Esperanza Cabrera. Hoy, para presidir la Eucaristía, está con nosotros el Padre Victoriano de la Cruz, de la Parroquia Santa Cruz de Villa Mella. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, dispongámonos a participar de esta Eucaristía en este último Viernes de la Cuaresma, mejor conocido como el Viernes de los Dolores. Pongamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, nuestros sufrimientos, penas y tristezas, para que ella interceda ante su Hijo Jesús, quien también padeció sus dolores en la cruz, y de este modo nos conforte en los nuestros. Para que esta celebración no sea de provecho, iniciemos reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu bondad nos libre de las ataduras del pecado que hemos cometido a causa de nuestra debilidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías Oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno. Delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaba mi traspiés, a ver si se deja seducir y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo, se avergonzarán de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondea lo íntimo del corazón. Que yo vea la venganza que tomas de ello, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de mano de los impíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, Señor. Mi roca, mi alcanzar, mi liberador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores. Me aterraban, me envolvían las redes del abismo. Me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios desde su templo. Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les replicó, no está escrito en su ley. Yo les digo, ¿soy dioses? Si la Escritura llama a Dioses a aquellos a quienes vino la Palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes que blasfema porque dice que es Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado a Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad y muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos, hermanos y hermanas, estas lecturas que hemos escuchado en este viernes de los dolores, como es conocido dentro de la tradición cristiana. En este viernes, la Iglesia nos invita a meditar sobre los dolores de nuestra Madre, la Virgen María. Y no solo la Madre, decíamos al inicio de esta celebración, tuvo que padecer sus dolores y sufrimientos. También su Hijo tuvo que padecer muchos dolores por nuestra salvación. Y también nosotros, hoy en día, como cristianos, no nos vemos exentos de sufrimientos y de dolores. Justamente, en este viernes, las que han proclamado las lecturas son catequistas de nuestra arquidiócesis y ellas, en el ejercicio de la catequesis, pues también tienen sus dolores. A veces, el dolor de ver a los padres que no se preocupan por la educación cristiana de los hijos. Otras veces, el dolor de ver a tantos niños desamparados, como ovejas, sin pastor, sin nadie que les eduque, quien les anime en la fe. Pero también están los dolores propios de su familia. Muchas veces tienen a los hijos que, después de haberles educado en la fe, se han apartado de la misma y ya no quieren creer, ya no quieren ir a la iglesia, no quieren buscar del Señor. Pero están los dolores también propios de sus maridos, de sus hijos, de sus esposos. En definitiva, hermanos, hermanas, los dolores, como los padeció nuestra madre, como los padeció su hijo, siempre estarán presentes en la vida de todo cristiano. Y por eso, hoy, acudimos a nuestra madre y a su hijo Jesús para poner en sus manos los dolores y sufrimientos que ahora padecemos para que ellos nos ayuden en este caminar de la cuaresma hacia la Pascua. Que así sea. Amén. Preparemos ahora nuestro altar y mientras lo preparamos, cantemos al Señor. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. Y en tu mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y paz su corazón. Y en tu mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y paz su corazón. Cuando el Señor mi Dios llegue en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoques mi vida y mi oración. Oremos para que esta ofrenda que es mía y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien el de toda su santa iglesia. Concédenos Dios misericordioso servir siempre a tu altar con dignidad y alcanzar la salvación por la participación constante en Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo es el Señor Dios del universo Dios del universo y en los ángeles y en los ángeles y en los ángeles están los cielos y la tierra en los ángeles y en los ángeles de su gloria santo es el Señor a ti pues Padre omnipotente te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre Él es la palabra de salvación para los hombres la mano que tiendes a los pecadores el camino que nos conduce a tu paz cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados Señor nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros y ahora celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo te suplicamos por la efusión de tu Espíritu santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa tomó pan en sus manos dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza a ti del mismo modo aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que nos dejó esta prenda de su amor te ofrecemos lo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta te pedimos humildemente Padre Santo que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu hijo y en este banquete salvífico concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros que este espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco con nuestro arzobispo Francisco con los demás obispos y con todo tu pueblo y así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu hijo reúnenos con la gloriosa Virgen María Madre de Dios con tus apóstoles y con todos los santos con nuestros hermanos con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hermanos compartan el signo fraterno de la paz coldero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad coldero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad coldero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y yo se los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén vengo ante ti mi Señor reconociendo mi culpa con la fe puesta en tu amor que tú me das como un hijo te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria despocado de mis cosas quiero llenar quiero llenarme de ti que tu espíritu Señor abrace todo mi ser que tu voz transforma mi vida entera oremos que nos acompañe Señor la continua protección del sacramento del sacramento recibido y aleje siempre de nosotros todo mal por Jesucristo nuestro Señor amén queremos saludar a quienes nos siguen a través de Radio ABC Vida FM Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos los que nos siguen por Tele Vida y nuestro canal de YouTube gracias gracias a las hermanas Evelyn y Daisy que nos han apoyado en la proclamación de la palabra Ismael en la animación musical y al Padre Victoriano de la Cruz gracias Padre por venir desde la parroquia Santa Cruz de Villa Mella ahora le invito a ponerse de pie para que recibamos la bendición que el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre Amén con la alegría de haber participado de esta Santa Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco caminaré en presencia del Señor La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo